Tus ojos tienen el brillo de los vidrios mojados ¿Quién más que yo de vez en cuando te lo dicen también? Qué dulce es todas tus palabras, qué locura tus besos ¿Quién como yo pone sus dedos a leer en tu piel? Y no se siente dama, herida y débil dama Dama, en pleno corrente de celos por ti Dama, incandescente dama Dama, bebiendo en la fuente del cielo feliz Qué peligrosa la aventura del amor en el tiempo Después de todos estos años sé tan poco de ti Me gustaría ser valiente para ahorrar en tu mente Desesperadamente y ver si estoy solo yo Malditos de los damas Herida y débil dama Y ellos los damas En pleno corrente de miedo por ti Casi prefiero continuar como hasta hoy Mientras mueven los ojos Mientras mueven los ojos, el corazón no sufre Dama, herida y débil dama Dama, bebiendo en la fuente del miedo por ti Dama, incandescente dama Dama, queriéndote a muerte Dama, queriéndote a muerte Dama, queriéndote a muerte Gracias.